Queremos ver el video, cuando el pastor José Insfrán, que hoy día está prófugo, con orden de captura, está imputado y lo están buscando, por supuesto, caso de narcotráfico, la pastora le dice al empezar el evento, pues le dice, acá con nosotros está el hermano pastor paraguayo, le queremos dar solamente unos minutos, no tantos minutos, por lo visto, entonces ya de entrada le digo, no vas a subirte a hablar tanto, pero escuchen en qué termina la conversación y lo que la pastora le dice a él, antes de que él caiga desmayado también ahí, pues por lo visto es un requisito, si no te cae al piso, parece que no sos tan religioso, ya les advierto que cuando me quieran convencer a mí o cuando me quieran hacer ese tipo de cuestiones religiosas, y si me tengo que caer, se tienen que poner entre varios para atajarme, porque así aún más no me voy a caer. No, señoras y señores, vamos a escuchar y ver al pastor José Insfram, escuchen cómo el hombre cuenta y se jacta frente a todo el auditorio, todo lo que iba comprando, él no se jacta cuán grande es Dios, él no se jacta cuán grande es el poder del amor, de la caridad, el poder de la humildad, el poder de la fe, escuchen de qué se jacta él cuando empieza a decir, somos dueños de esto y de esto y de esto, ¿no me creen a mí? Escuchen y vean este video. Sé que aquí hay un pastor de Paraguay, él tiene un testimonio, soltarle un micrófono a un pastor, grave, usted le dice un minuto y se toma dos horas y facilito y se emocionan, pero yo no sé si el pastor de Paraguay me haga el favor y en serio se tome cinco minutos no más que eso y nos cuente lo que Dios ha estado haciendo con usted hermano, por favor venga, dos minutos le voy a dar, si se demora va un minuto, corra, avivamiento, recibámoslo con un gran aplauso pastor, buenos días. ¿Cuánto, cuánto cree que él está aquí? Llegué aquí en el 2011, en el primer congreso, era un miembro más de mi iglesia, salí del congreso el 2 de septiembre de 2011, abrimos en mi ciudad, Curuguatú, un pequeño, una pequeña ciudad, empezamos la obra, hoy, 10 años después, tenemos la iglesia más grande del departamento con 3.000 miembros, tenemos el templo propio, compramos la discoteca más grande de la ciudad, donde vendían miles de jóvenes a perderse, hoy en ese lugar miles y miles reciben vida, miles y miles, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo y gracias a los pastores Rodríguez, gracias, ustedes son nuestros pastores, ustedes son nuestros pastores, y en esta pandemia fue la mejor porque nos dio tiempo de buscarle a Dios, fue el mejor tiempo para nosotros, conquistamos nuestro templo propio, tenemos radios comerciales hermano, tenemos diputados de la nación en la iglesia, congregándose, tenemos concejales en la iglesia, estamos tomando los lugares de poderes políticos, siervos de Dios están ocupados, gracias a Dios y gracias a los consejos de nuestros pastores Rodríguez, gracias pastora, gracias pastor, gracias avivamiento, aleluya, vamos a seguir volviendo, pastor, por favor dígame su nombre, José Isfram, José Isfram, yo lo voy a llamar como el José de la Biblia, José, déjeme decirle una cosa, van a venir y ya están viniendo y ya me enteré, a decirle que se meta en la política, corra, que ese no es un lugar para un hombre ungido, corra, su lugar está en la iglesia, nuestro lugar no está en ir a hacer política porque no lo sabemos hacer, allá nos vuelven ropita de trabajo, nos despedazan y usted dejaría abandonado un ministerio que tal vez esté levantándose por parte de Dios para salvar su nación, húyale porque mayor es el llamamiento que hay sobre su vida, que ir allí a la política, donde se va a encontrar con una gente extraña, rara, mala, diferente, no todos, no todos pero bueno no voy a complicarme con eso, húyale a eso y corra por el Espíritu Santo hermano que fluya esa bendición Padre, fluye, 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 llénalo, llévalo lleno Señor y que Él sepa que es tu obra, que Él tenga la humildad de darte a ti la honra y la alabanza Señor y levántalo tanto como Él te lo permita en el nombre de Jesús, gracias Señor, el hermano se portó bien, se tomó cinco minutos, no menos, hermano José, hermano, gracias, gracias Dios me lo bendiga, póngase por favor su máscara y que el Señor, necesitamos oír de todo lo que Dios está haciendo con ustedes y con cada uno que está viniendo a los, no, 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 no,